Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de anuria, o la no excreción de orina. Anuria es la sensación de tener ganas de orinar y que no salga mucho o bien que no salga nada de líquido de la vejiga. O sea, no hay líquido, no hay fluido, sencillamente solamente están la urgencia, las ganas de orinar, pero no hay líquido, no hay orina. A eso se le llama anuria. Hay dos tipos de anuria, lo que llamamos la anuria falsa y la anuria verdadera. Bueno, la falsa se debe a que puede estar obstruida por un cálculo, puede haber una obstrucción, ¿no? En alguna parte de los uréteres hay un taponamiento con ese cálculo. A veces puede ser otro tipo de dolencia, como por ejemplo algún tumor, alguna inflamación seria, ¿no? Algo que esté relacionado con los uréteres. Ahora, se le llama también anuria verdadera, pero eso es cuando ya el problema es mayor. Cuando los riñones tienen una deficiencia por falta de secreción renal. O sea, definitivamente no llega la orina, se escasea. Eso es severo, ¿eh? Eso hay que atenderlo pronto. La anuria total expresa la ausencia total de diuresis. Diuresis es el flujo, el chorro, no hay. Entonces puede estar limitada la diuresis cuando hay oclusión total de las arterias o venas renales. Cuando hay necrosis cortical bilateral, ¿sí? Cuando la corteza de los riñones está necrosada. O cuando hay oropatía obstructiva total. Bueno, es lo mismo, ¿no? Que está tapado, no deja pasar la orina. Pero el problema es cuando no se está generando, no es cuando se está obstruyendo. Bueno, se pueden resolver las causas, ¿no? Del porqué de la obstrucción. Se detectan y se realiza lo necesario para que vuelva a fluir. El problema que vamos a atender es cuando no se está generando, no se está originando, no se está produciendo la orina. Pueden ser algunas causas. Una diabetes no controlada. Sabemos que el exceso de glucosa puede causar lesiones. Lesiones que van progresando en los riñones. Con estas lesiones que están progresando en los riñones por causa de la diabetes, pues, se interfiere directamente en su función. O sea, se origina una insuficiencia renal aguda. Esa es la causa más frecuente de la anuria. También puede ser que hay alteraciones en la próstata. Eso es en el caso de los hombres. Ya que puede provocar alteraciones en el sistema urinario cuando está inflamada la próstata. Porque hay presencia de tumores en algunas ocasiones. Puede ser otra causa o razón. Algún tumor en los riñones. Porque además de alterar el funcionamiento de los riñones, puede provocar también la obstrucción de las vías urinarias. También sucede en las personas que tienen hipertensión. O sea, la presión arterial alta. Sí, porque a lo largo va alterando la función renal. Porque la hipertensión causa daños que pueden ocurrir en los vasos alrededor de los riñones. Bueno, hay una menor frecuencia cuando se trata del mismo riñón que llegan a manifestarse padecimientos como glomerulonefritis o vasculitis agudas. Son cosas que tienen que ver con los glomerulones que se inflaman o que no están circulando bien. Verdad, hay vasculitis. No hay circulación adecuada en los mismos riñones. Bien, hay que ver los síntomas. Es muy importante para identificar el padecimiento. Tener la seguridad, la certeza de lo que está ocurriendo. Bueno, pues nos basamos en los síntomas. En conclusión, la anuria es un término que se utiliza para describir la ausencia o la disminución significativa de la excreción de orina. En otras palabras, una persona con anuria no produce una cantidad normal de orina. Un síntoma que puede indicar un problema subyacente en los riñones o en otras partes del sistema urinario. Si es un síntoma realmente la anuria, no en sí es un padecimiento, es un síntoma que nos alerta sobre otra situación que puede subyacer en los riñones o en otras partes del sistema urinario. Veamos algunas causas. Puede ser alguna insuficiencia renal aguda. Esa es la causa común de anuria. Puede haber daño renal. Obstrucción de las vías urinarias. O disminución del flujo sanguíneo renal, entre otras cosas. Mencionamos y puntualizamos. La obstrucción de las vías urinarias pueden ser piedras en los riñones. Tumores u otras obstrucciones, eso puede bloquear el flujo normal de la orina. Puede ser una infección severa, ¿no? Una infección severa del tracto urinario o infecciones sistémicas, eso puede afectar la función renal. También pueden ser otras cosas como los trastornos metabólicos. Puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto también lleva a padecer de anuria. Bueno, hay que analizar, ¿no? La ausencia o disminución significativa de la producción de la orina, porque ese es el síntoma principal. Una persona con anuria puede no producir orina en absoluto, o bien puede excretar una cantidad muy mínima. Si hay una disminución de la excreción de orina, baja bastante. La retención de líquidos, entonces, es una retención de líquidos. Lleva a una acumulación de los mismos líquidos en diferentes partes del cuerpo. Eso da lugar a la hinchazón. Especialmente se va a notar la hinchazón en los tobillos, en las piernas y en el abdomen. Claro que hay dolor o molestias abdominales, porque hay acumulación de líquidos y la distensión del abdomen puede causar dolor o molestia en la zona abdominal. La persona siente un malestar general, una debilidad. Es por eso que se siente fatigada, débil y con mucho malestar. Puede experimentar la persona náuseas, vómitos también. Eso se debe a la acumulación de desechos y toxinas que se quedan en la sangre debido a la falta de eliminación a través de la orina. Ahí se quedan. Eso parece que no, pero puede causar síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos. La persona también experimenta dificultad para respirar. Esto se debe a que se acumulan líquidos en los pulmones. Eso le llama edema pulmonar. Por supuesto que esto causa la dificultad para que la persona pueda respirar. También hay cambios en el ritmo cardíaco, porque la disminución de la función renal puede afectar el equilibrio de electrolitos y causa alteraciones en el ritmo cardíaco. Incluso hay cambios en la coloración de la piel. Se debe a la acumulación de productos de desecho en la sangre y eso nos puede llevar a cambios en el color de la piel. La persona puede lucir muy pálido, muy amarillenta. Estamos hablando de este padecimiento, la anuria. Puede haber más signos y síntomas, por ejemplo, confusión o alteraciones en el estado mental. Porque hay acumulación de productos tóxicos en el organismo debido a la disminución de esta función renal y por supuesto que afecta la función cerebral. Lleva a la persona a un estado de confusión, de desorientación, incluso alteraciones en el estado mental. Puede presentarse fiebre. En casos de infecciones severas que afectan a los riñones, se desarrolla fiebre. Es como respuesta a la infección. Hay infección, hay fiebre. Uremia también puede presentarse uremia. Uremia es un conjunto de síntomas que se presentan cuando hay acumulación de productos de desecho en la sangre. Síntomas como pérdida de apetito, mal aliento, picazón en la piel y cambios en el gusto es como se determina. Cuando la persona tiene uremia, aparte del padecimiento anuria, la persona experimenta calambres musculares, incluso hemorragias o moretones también. Porque la disminución de la función renal puede afectar la producción de plaquetas. Otros factores de coagulación también se ven afectados. Eso aumenta el riesgo de hemorragias o moretones muy fácilmente. Ese intenso dolor lumbar cuando se padece de anuria. Si la anuria es causada por problemas en los riñones, como puede ser una obstrucción o una infección, el paciente va a experimentar dolor en la región lumbar, o sea, la parte baja de la espalda. O en la área de los riñones también. Dolor muy intenso, muy fuerte, que así se conoce como dolor lumbar. Bien, hay que analizar estos son los síntomas. Las causas, ya mencionamos algunas. Pueden ser problemas en los riñones, ¿no? Una insuficiencia, que es la causa más común. Pues, ¿por qué es causada la insuficiencia? Pues puede ser lesiones renales, toxicidad renal, alguna infección renal severa. O insuficiencia de suministro sanguíneo en los riñones también provoca. La insuficiencia renal aguda, aunque se puede cronificar. Si no se tiene la atención que corresponde, pues se cronifica. También platicamos de las obstrucciones de las vías urinales, como los cálculos. Sí, a veces fluyen, van transitando y de pronto se atrincan, o sea, se atoran ahí. Ya no dejan pasar la orina. O los tumores también. Abultamientos, tumefactos, que desde luego bloquean el paso de la orina. Pudieran ser también problemas en la vejiga a las causas. Problemas en la vejiga como obstrucciones también o bloqueos. Infecciones graves, sepsis, que son infecciones sistémicas graves, afectan a la función renal y llevan a la anuria. Puede ser complicaciones después de cirugía. Algunas cirugías, especialmente aquellas que involucran los órganos del sistema urinario, también los pueden llevar a la anuria como una complicación. O reaccionan medicamentos a fármacos. Algunos fármacos pueden causar daño renal o interferir con la función normal de los riñones. Son efectos secundarios que nos llevan a la anuria, o sea, la falta de orina, la falta de excreción de la orina. También pueden ser otras causas, ¿no? Pueden ser trastornos autoinmunes, puede ser coágulos sanguíneos, también hay que tomarlo en consideración. Trombosis de las arterias renales. Se llegan a formar coágulos en las arterias renales y eso obstruye el flujo sanguíneo y causa anuria. Alguna lesión traumática, ¿no? O sea, golpes. Lesiones contundentes o penetrantes que afectan los riñones. Entonces, también pueden llevar a la anuria. Bueno, es el tema de hoy. Vamos a platicar al respecto. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de este padecimiento que hay que atender con prontitud antes de que se convierta en una situación más severa. Causa disturbios, ¿no? Ya analizamos algunos, unos más sería, pues que hay alteraciones neurológicas, ¿no? Hay infecciones, hay complicaciones respiratorias y causa dificultad para respirar. La acumulación de líquido alrededor del corazón puede ocurrir, ¿no? Como resultado de la retención de líquidos causa pericarditis. El daño renal se puede convertir en irreversible. Si la anuria no se trata rápidamente y la causa subyacente no se aborda, puede resultar un daño renal irreversible, llevando a la insuficiencia renal crónica. ¿Hay desnutrición? Por supuesto hay desnutrición. Tómalo en cuenta cuando esté siguiendo un tratamiento que hay desnutrición. Porque afecta a la ingestión y absorción de nutrientes. Eso es lo que contribuye a la desnutrición. Aunque coma bien, pero si hay complicaciones no hay absorción de nutrientes, por lo tanto no se aprovecha lo que se come. Incluso puede llegar a causar problemas reproductivos. ¿Por qué razón? Porque la anuria y las complicaciones relacionadas pueden afectar la función hormonal y la función reproductiva. También la persona pasa por complicaciones psicológicas. El impacto físico y emocional de la anuria y sus tratamientos pueden contribuir a problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Es mejor atenderse. Vale la pena seguir un tratamiento oportuno. Porque si no se van acumulando los productos tóxicos. Nos están eliminando a través de la orina y eso hace que haya acumulación de productos tóxicos en la sangre. Y es cuando causa uremia. O sea, puede ser potencialmente mortal si no se atiende. Luego hay edema pulmonar, hay que recordar eso, ¿no? Se retienen líquidos, se afecta a los pulmones. Dificultad respiratoria, ¿no? Puede haber coagulopatías. Una disfunción renal puede afectar la coagulación de la sangre, aumenta el riesgo de hemorragias o de trombosis. Bueno, vamos a ver con qué recursos atendemos estos padecimientos para una estrategia apropiada. Y una selección de las plantas y sus acciones terapéuticas. Obtendremos una muy buena formulación, una formulación magistral para atender este padecimiento que hoy en día tristemente va en aumento. Está con nosotros Jorge Iván Rodríguez que nos va a ilustrar sobre qué planta nos va a favorecer bastante en esta situación. Adelante y bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias maestro. Pero en efecto son diversas las enfermedades que pueden ocasionar la ausencia en la producción de orina o una producción extremadamente baja. Entonces hay que acudir a la medicina herbolaria y en el caso particular podemos emplear la raíz de caña de azúcar. Aquí es muy importante puntualizar que para efectos terapéuticos utilizamos específicamente la raíz de la caña, no la caña como fruto. En este caso la raíz de la caña de azúcar tiene numerosas propiedades que nos pueden ayudar a atender estos síntomas que se producen como consecuencia de la ausencia en la producción de orina o la disminución de la misma. Particularmente la raíz de caña de azúcar es una planta que tiene un efecto antiflogístico. Este efecto es muy importante porque puede ser de gran utilidad para atender aquella inflamación que llega a producirse en los glomérulos renales. Mencionabas que cuando estos componentes del riñón llegan a inflamarse, bueno pues evidentemente la función renal empieza a disminuir. Estos componentes anatómicas y fisiológicamente son muy importantes porque a través de los mismos se realizan funciones de filtración. Es decir, se eliminan las sustancias de desecho que se van acumulando en la sangre y bueno pues se desechan a través de la propia orina. Pero también estos componentes de los riñones se encargan de reabsorber aquellos elementos que sí son benéficos para la salud, que son útiles para las funciones orgánicas. Entonces al utilizar la raíz de caña de azúcar vamos a evitar la inflamación de los glomérulos renales. Y también bueno pues en el caso que ya se esté presentando una disminución en la función renal, pues vamos a aprovechar también los efectos tonificantes y estimulantes que tiene la raíz de la caña de azúcar. Esta es una planta muy importante porque contiene muchísimos nutrientes. Estos nutrientes bueno pues van a ser aprovechados para nutrir, para estabilizar las células renales y bueno mejorar consecuentemente su funcionamiento. La raíz de caña de azúcar cuando nosotros la somotemos a una cocción la vamos a aprovechar porque es una raíz que no sólo tonifica la función renal, sino que también estimula el correcto funcionamiento de los riñones, pero también se encarga de ejercer un efecto depurador. Es una planta muy refrescante, cuando nosotros la tomamos aprovechamos ese efecto de depuración y la propiedad antiséptica que contiene la planta se encarga de limpiar no sólo los riñones sino todas las vías urinarias. Otro dato importante es que cuando esta obstrucción o disminución en la orina está siendo producida por la presencia de cálculos o litorrenales, bueno pues vamos a aprovechar también que la raíz de caña de azúcar tiene un efecto litontríptico, lo que significa que va a ser de gran utilidad para deshacer, para romper las piedritas que generalmente son las que van a generar la obstrucción en el flujo de orina. Entonces como podemos apreciar es una planta muy completa, no sólo para corregir los síntomas que produce la anuria, sino también para mejorar la función de nuestros riñones. Punto y aparte es mencionar que también podemos aprovechar la raíz de caña de azúcar para atender trastornos que tienen que ver por ejemplo con la próstata. Cuando se presenta la prostatitis o cuando se presenta una hipertrofia en la glándula prostática, la raíz de caña de azúcar es un excelente recurso. Generalmente mencionamos que esta patología, bueno pues también es causante de anuria, entonces vamos a aprovechar el efecto antiflogístico que tiene la raíz de caña de azúcar para inhibir la inflamación que se llega a presentar en la próstata y también vamos a aprovechar que esta planta tiene un efecto inmunomodulador y que bueno pues puede ser también de gran utilidad para atender aquellos problemas que van relacionados con la hipertrofia prostática, ya sea una hipertrofia de tipo benigna o sea una hipertrofia de tipo maligna. La podemos aprovechar como un gran recurso para este tipo de trastornos. También es importante mencionar que cuando hay cuestiones que tienen que ver con la diabetes, la raíz de caña de azúcar es excelente, puntualizamos nuevamente que aquí no estamos empleando la caña como fruto, sino que estamos utilizando la raíz de la caña. La raíz de la caña de azúcar es la que contiene numerosos nutrientes y numerosos principios activos que van a ser de gran utilidad para atender al paciente diabético, particularmente cuando sus niveles de glucosa suelen ser muy elevados, es cuando suelen aparecer diversas complicaciones. Vamos a encontrar que cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan por encima de los rangos normales, bueno pues empiezan a aparecer diversos trastornos a nivel renal, empiezan a manifestarse trastornos de tipo circulatorio, problemas con la visión, también bueno pues suele subir la presión arterial, suele acumularse colesterol y triglicéridos en exceso y estos consecuentemente producen problemas de estiatosis hepática, es decir, se empieza a acumular grasa en el hígado. Entonces en el paciente diabético toda esta serie de complicaciones que son producidas por el exceso de glucosa en sangre pueden ser corregidas a través de la raíz de caña de azúcar ya que tiene un efecto hipoglucemiante, que quiere decir que nos ayuda a absorber el exceso de glucosa en la sangre, va a mejorar considerablemente los procesos de circulación y de microcirculación, corrigiendo notoriamente los problemas de la visión y por supuesto va a aportar aquellos principios activos que son necesarios para mejorar la salud del sistema cardiovascular. Tiene un efecto hipotensor y también puede ser utilizada como hipolipemiante, reduciendo niveles de colesterol, de triglicéridos y también mejorando la salud del hígado, ya que también es una planta hepatoprotectora. Va a corregir el hígado graso, pero también va a proteger el hígado y a mejorar sus funciones. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Sí, directamente aquí lo atendemos con muchísimo gusto. Comuníquese de inmediato. Agradeceremos bastante que nos proporcione un correo electrónico cuando solicite usted su firma, su fórmula. Necesitamos un correo electrónico para que se mande rápido, ¿no? Se regrese. Ya que la fórmula esté terminada, pues se le manda al correo electrónico que usted indique. Esperamos que así sea más fácil, no haya tardanzas. La fórmula que elaboramos nosotros, la fórmula general, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ella esté disponible para usted. Ahí en la página la ventaja que tiene es que usted puede reenviar a un amigo si es que considera que esa persona no tiene una fórmula efectiva. Puede mandarle una de la página o puede adquirir directamente en la tienda en línea las fórmulas para que le lleguen hasta las puertas de su hogar. Las fórmulas que necesite, con la ventaja del que el envío, el flete, pues no tiene costo. Entonces es conveniente solicitar a través de la página y a través de su tienda en línea lo que estamos necesitando y nos llega a cualquier parte de la República Mexicana sin costo el envío. También pueden comunicarse a través de las redes sociales o con las redes sociales. Pueden comunicarse a través de ex, antes Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel o pueden comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. O pueden ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. También si gusta escuchar la repetición del programa, puede hacerlo a las nueve de la noche. La página se la doy para que usted nos escuche, si así lo desea, con la repetición a las nueve de la noche. www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria, si no puedes salir de casa, usted puede llamar directamente al teléfono que le voy a indicar para solicitar las fórmulas para usted y para los suyos. El número es el siguiente, 55, 57, 64, 59, 50. 55, 57, 64, 59, 50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Tiene en Texcoco, Estado de México, ubicada en Nicolás Bravo, 214, subiendo primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México. Anotamos el teléfono, 59, 56, 88, 67, 76. 59, 56, 88, 67, 76. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, tienda autorizada en calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, 55, 51, 62, 51, 21, 55, 51, 62, 51, 21, metro cercano, metro Pino Suárez. Tienda en Anillo de Circunvalación, en la Merced, ubicada en la Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra del Mercado de los Dulces. El teléfono, 55, 54, 91, 16, 81. 55, 54, 91, 16, 81. En Huipulco, Ciudad de México, direcciones, Calzada de Tlalpa, número 4,450, local D. Calzada de Tlalpa, número 4,450, local D. Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un VIPS. A cuadra y media de la estación del Tren Ligero, estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado, el teléfono, 55, 55, 73, 74, 90. 55, 55, 73, 74, 90. Tienda en el paradero del Metro Zapata, Ciudad de México. Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13. Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13. Paradero del Metro Zapata, con la Santa Cruz, a Toyac. Anotamos el teléfono para más informes. 55, 56, 04, 60, 95. 55, 56, 04, 60, 95. Son los datos de nuestros patrocinadores. Ahora, momento ya de elaborar nuestra fórmula del día, fórmula herbal con suplementos. Es para gente que empieza a padecer anuria. O sea, que no está excretando orina en cantidad normal o regular. Va a experimentar una disminución cada vez más y más poco en lo que orina. Nada más las ganas sí son las mismas, pero la orina en cantidad, el líquido, no fluye. Bueno, entonces decimos que se sienten ganas de orinar y no se puede hacer. El abdomen puede estar sensible e hinchado. Y si llega a expulsar orina puede ser turbia o puede llevar sangre. Hay falta de apetito, debilidad, náuseas o vómitos. Hay hinchazón, especialmente en los tobillos, en las piernas, en el abdomen. Hay dolor o molestia en la región abdominal. Incluso llega a presentarse dificultad para respirar. La presión varía. La presión arterial elevada o bien disminución de la presión arterial. O sea, puede estar arriba, puede estar abajo. Pero sí hay cambios. También hay cambios en el color de la piel. La persona luce pálida o luce amarillenta. Se percibe un mal aliento. Hay picazón en la piel y cambios en el gusto. Si no le encuentra gusto o sabor a la comida. Desabrida, ¿no? Esos son los síntomas. Bueno, ahora vamos a... Y el principal, ¿no? De que disminuya la orina y eso no está bien. No están trabajando los riñones. Generalmente va a haber una obstrucción. Otro tipo de circunstancia. Bien, vamos a hacer la fórmula. Lleva flor de azar, raíz de caña de azúcar, hojas de frambuesa, mirra lágrima, grangel, gorongoro. Menciono otra vez, flor de azares, raíz de caña de azúcar, hojas de frambuesa, mirra lágrima, grangel, el fruto. Grangel, fruta hay que poner. Gorongoro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Tomamos una cucharada sopera para un litro de agua. Hervor diez minutos y se toma como agua de uso. Si hay recomendación de que tome poquita agua, la puede tomar hirviendo más el té. Cuando hay restricción, ¿no? De agua, de líquido. Por algún facultativo, se atiende, claro. Se obedece. Lo único que hay que hacer es que hierva más el té, que quede más concentrado. Ahora, suplementos. Ah, se toma como agua de uso, pero la forma que le estoy indicando, ¿eh? Ahora, suplementos anotamos. Manungay con lisina. Ajo con alanina. Aceite de semilla de calabaza con aliina. Fosfatidil colina. Voy a mencionar otra vez. Manungay con lisina. Ajo con alanina. Aceite de semilla de calabaza con aliina. Es diferente, aliina. Y fosfatidil colina. De estas cápsulas, tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicionado del día, para fortalecer el sistema inmune y tonificar los riñones. Para fortalecerlos, que tengan más fuerza, más poder. El Ixc, ¿qué contiene? Guaya. Se escribe con H. Guaya. Guaya. La clave es 54-34. Clave es 54-34. El Ixc con Guaya. Se toma un vasito desificador en la mañana al levantarse y otro vasito desificador antes de acostarse. Un vasito en la mañana. Un vasito desificador al levantarse y otro antes de acostarse. Total al día 2. Se toman diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a atender. Vamos a elaborar fórmulas cerebrales para las personas que nos están ya llamando vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura García. Buenas tardes. Bien, Laura, adelante. Te escucho. Gracias, doctor. Mire, estoy hablando para una fórmula para mi hermano. Bueno, dame los datos de él. ¿Qué edad tiene? ¿A 50 años? Sí. ¿Cuánto pesa? Desde hace 15 años. Bueno, ¿cuánto pesa? Es a 63 kilos. Sí. ¿Y su estatura? 1,72. Bueno, 1,72. Ah, sí, refiérreme a lo que tiene. Sí. Bueno, él sufre de diabetes desde hace 15 años. Ahorita está presentando un cuadro de insuficiencia renal. Sí. Pero el problema más crónico que tiene es en las piernas. Tiene mucho dolor en piernas. Sí. Y se le hacen heridas fácilmente. Se le han infectado. Sí. Actualmente, doctor, la glucosa no le baja. La tienen 400. Sí. Y hace dos años aproximadamente tuvo un problema de necrosis en una mano. Que afortunadamente no pasó a mayores. Se controló y bueno, ya es. Sí. Pero constantemente tiene ese problema en las piernas. En el pie, pues sí nos da de modo que pueda ser origen de un pie diabético. Sí. ¿Qué más? Y pues básicamente se le hace la glucosa que le digo que no baja. Ahorita la tienen 400. Bueno, pues la atendemos entonces. Hagamos la fórmula. ¿Qué otra cosa tiene? Nada más. Nada más. Ah, la hipertensión también. La tiene muy alta. ¿Tiene hipertensión también? También. Sí. Bueno, entonces voy a hacer la fórmula. Sí, ha llegado hasta 200, 200, 150 más o menos. Está muy alta. La presión arterial. Sí. Bueno. De acuerdo, entonces hagamos la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos retamón. Vamos a utilizar a Lucema. Capitaneja anaranjada. También la de San Luis también. Chancarro. Cinco llagas. Estafiate. Ahora sí quedó. En lo siguiente es retamón. A Lucema. Capitaneja anaranjada. También la de San Luis. Chancarro. Cinco llagas. Estafiate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos con suplementos. Suplementos son. Vamos anotando. Acibar. Ajo con vitamina E también. Centaura. Yumel. Menciono otra vez. Acibar. Ajo con vitamina E. Centaura. Yumel. De estas cápsulas. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me de gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola. ¿Con quién estoy hablando? En Huerto García para servirle. Otra vez tu nombre, por favor. Humberto García. Bien. Humberto, adelante. Te escucho. Ah, mire. El problema que tengo es que me detectaron una artrosis en tercer grado. Artrosis, sí. Entonces, me entiendo que necesitaba una infiltración. Pero, creo que me detectaron algunas instancias con las rodillas para completar la realidad con el cartílago. Sí. Entonces, quisiera saber si hay alguna, algún y medio para evitar esta infiltración. Bueno. ¿Qué otra cosa tienes? ¿Qué otros síntomas presentas? El dolor de rodillas principalmente. Es todo el problema que tengo, el dolor de rodillas. No me deja. No te deje en paz. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 62. ¿Cuánto pesas? 68 kilos. ¿Y tu estatura? 1,60. 1,60. Bueno, ¿no más es en la rodilla o ya empiezas a experimentar dolor en todas otras partes del cuerpo? Solamente en las rodillas. Más en la derecha. En la izquierda un poco menos, pero más en la derecha. Bueno. Está bien. Vamos a hacer la fórmula entonces. Vamos anotando lo que ocupamos. Ocupamos bambú chino. Nim, que se escribe en Neem. Mercadela. Azafrán. Hierba del pasmo. Malvarrubia. Menciono otra vez. Bambú chino. Nim, que se escribe en Neem. Mercadela. Azafrán. Hierba del pasmo. Malvarrubia. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Cápsulas ahora. Son las siguientes. Levadura de cerveza. Gelatina natural. Condroitina también agregamos. Y utilizamos polen de flores. Fue lo siguiente. Levadura de cerveza. Gelatina natural. Condroitina. Polen de flores. De estas cápsulas. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con el señor Francisco Castro Sanabria. Adelante, don Francisco. Le escucho. Sí, mire. Nos interesa. Adelante, le escucho. Porque tengo problemas muy fuertes últimamente. Dime tus problemas. Ahorita te doy la fórmula. Perdón. Dime tus problemas. Y ahorita te doy la fórmula. De una vez. Sí, mire. Le decía. Empezó con hormiguero en la planta de los pies. Las rodillas como entumidas, como otimidas. Sí. Y poca fuerza. Fui perdiendo fuerza en las piernas. Poco a poco más, cada vez más. Sí. Y un dolor muy intenso que sale como de la articulación que traemos ahí por los glúteos. Y se me desplaza por toda la pierna hasta llegar a la rodilla. ¿Qué más? En las manos. Ya me empezaron también a odiñar las dos. Y en la izquierda no tengo mucha fuerza. En el cuerpo traigo partes adormecidas. Todos los abdomen los traigo adormecidos. Y otras partes. ¿Eres diabético? Soy diabético y también hipertenso. Diabético e hipertenso. ¿Qué otra cosa? La próstata. ¿Qué problema hay? Pues los trastornos urinarios. A veces se batalla uno para empezar a misionar. O a veces anda uno cada rato con mucha frecuencia orinando como si fuera una cifichis. Ajá. ¿Qué otra cosa? Ah, pues mire, déjenme comentarle también. Cuando traigo el dolor de piernas muy fuerte, va de la mano con problemas de las diarias urinarias. Sí. Sí, porque me duelen las piernas mucho y ando también batallando para orinar o ando orinando cada rato. Bueno, hay que resolverlo. Sí, aquí lo anotamos para que también incluyamos la solución en las plantas. Bueno, tengo tu fórmula para que nos alcance el tiempo. Mira, necesitamos lo siguiente. Necesitamos chivopez, mirto rojo, malvavisco, alfalfa bastarda, hojas, cúrcuma también, guaje cereal. Menciono otra vez chivopez, mirto rojo, malvavisco, alfalfa bastarda, hojas, cúrcuma, guaje cereal. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos ahora con suplementos. Isoleucina con jantiax. A ver. Isoleucina con jantiax. Estoy repitiendo. Shiitake. Iscate también. Acerola con vitamina C. Menciono otra vez. Isoleucina con jantiax. Shiitake. Iscate. Acerola con vitamina C. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Jorge Iván, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con la frase de Domenico Clary Estrada. No se trata de triunfar en la vida, sino de ir triunfando. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.